Ahora vamos con Los Ángeles y Rodríguez con nuestra sección de los viernes. En detalle, hoy nuestro informe especial está dedicado a la llegada masiva de ciudadanos venezolanos al Valle del Cauca y sus condiciones de supervivencia. Bienvenidos a nuestra sección especial de los días viernes. En detalle, debido a la crisis que actualmente enfrenta Venezuela, muchos venezolanos han llegado al país en los últimos años. Algunos están dispuestos a trabajar en lo que se les ofrezca y, por supuesto, tienen la fe que los colombianos le demos la mano como país hermano. Hace aproximadamente siete años, Venezuela empezó una crisis financiera y social que impulsó a que las personas emigraran de su país. Fue entonces, en el año 2014, bajo el mandato de Nicolás Maduro, sucesor del antepresidente Hugo Chávez, cuando la situación se puso más tensa debido a la crisis del petróleo y a las malas relaciones del actual presidente con otros países. Luego de esto, Colombia, por ser el país vecino, empezó a recibir a centenares de venezolanos y colombianos que estaban retornando a su país. Este año hemos recibido más de 300 venezolanos retornados. Muchos tienen vínculo con Colombia a nivel familiar, padres, abuelos. Los hemos atendido, los hemos orientado para que puedan entrar a organizar documentos. Este es el caso de Arturo, un joven de 26 años de edad de ingeniero en sistemas, que desde que cruzó la frontera ha robado por diferentes ciudades del país buscando trabajo. Actualmente, labora como cocinero en la ciudad de Cali. Bueno, yo entré a Colombia hace aproximadamente seis meses. Entré por el estado apure de mi país y aquí por el estado de Arauca o departamento de Arauca. Ahí estuve un tiempo trabajando en un restaurante porque, aparte de ser ingeniero, también soy cocinero. Entonces, me abro en las puertas de un restaurante ahí y de ahí salte a Bogotá. En Bogotá tuve unos días porque me encontré con unos amigos venezolanos a ver cómo era la cuestión allá. Estuve un tiempo allá, pero digamos que no me adapté. Sin embargo, la ciudad sí me gustó muchísimo, pero de ahí salte a Buga, que me estaban esperando la familia de una amiga que es de Venezuela. Ellos me ayudaron por un tiempo. Me iba a ir a Ecuador, pero no pude por razones personales. Y bueno, llegué aquí a Cali y aquí estoy por ahora. Yo casi a diario hablo con mi familia, con mi mamá y más bien tengo que ayudarlos desde acá porque la situación está fuerte, está grave, está extremadamente grave. Pero la crisis en Venezuela cada vez se agudiza más y es por eso que los venezolanos siguen llegando al país. Algunos cuentan con buenas oportunidades, como es el caso de Pedro, un licenciado que llegó con su familia a Colombia y actualmente es docente de una universidad en el sur de la ciudad. Yo soy de Caracas, distrito capital en Venezuela. Me crié en Santo Mesto, Don Suátegui. Llegué a Colombia alrededor de hace unos seis años. Estuve un año acá con mi familia, conociendo la ciudad de Cali. Me devolví a Caracas, estuve un año haciendo trámites de venta de inmuebles y esas cosas. Y entonces, desde la última vez que regresamos, tenemos ya cinco años aquí en Cali. No estaba tan dura como en este momento. Hace unos seis años, digamos que sí, ya se empezaba a ver escasez y una cantidad de cosas. Y eso fue una cantidad de señales que nosotros recibimos para tomar la decisión de salir del país. ¿Por qué? Porque tenemos niños pequeños y dijimos, bueno, qué futuro pueden tener ellos acá en este país. Y básicamente por ello fue que tomamos la decisión. Nosotros tuvimos una oferta de la Universidad Licecia en Cali. Y ellos de verdad que nos apoyaron en todo el proceso. Es decir, desde los trasteos, las visas que se tuvieron que sacar en el consulado, en Chacayito, en Caracas. Pero no todos cuentan con la suerte de Pedro y su familia. Hay mujeres que han llegado a ejercer la prostitución. Este fue el caso de cuatro de ellas, que fueron detenidas en un operativo el pasado fin de semana, por laburar sin tener una visa de trabajo. Sí, esa fue la gran sorpresa del viernes pasado. Estábamos haciendo un control a diferentes establecimientos. Arrimamos a dos que tienen uso del suelo de sala de masajes con acompañamiento. Y la sorpresa fue que en una encontramos tres venezolanas y en otra, otra venezolana. En total fueron cuatro. Y las cuatro venezolanas habían entrado con visa de turista y no con visa de trabajo. A Inmigración Colombia hizo todo el papeleo, las trasladó a sus instalaciones y ya comienza a hacer un análisis personal para determinar si se les puede regular como tal su estancia acá o si ya hay un proceso de deportación. El Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Colombia, Sintra Texco, asegura que en Cali habrían cerca de 500 mujeres venezolanas en el oficio de la prostitución. Ante este tipo de situaciones, el gobierno departamental ha empezado a promover un programa para inmigrantes que pretende regular y orientar a quienes llegan sin documentación. Nosotros tenemos que articular y coordinar y garantizar sobre todo atención humanitaria y orientación y articulación con las instituciones que tienen que estar alrededor informando y sobre todo ayudando al proceso de documentos. Debemos evitar que caigan en manos de trata de personas y que caigan en manos también de organizaciones que están dedicadas a sacar papeles falsos. Noralba García asegura que también han organizado ferias laborales y educativas para los inmigrantes. Finalmente, la funcionaria hizo un llamado para que estas personas se acercen a la gobernación del Valle y reciban toda la atención y orientación pertinente para regular su estadía en el país. Miren ustedes, en detalle conocimos la historia de una venezolana de 25 años de edad que llegó a Cali buscando oportunidades laborales. Un mes después, se enteró que estaba embarazada y a pesar de las dificultades que ha padecido debido a que su embarazo es de alto riesgo, la mujer agradece la ayuda que ha tenido de parte de los colombianos. Mi esposo, él viajó para los 14 de septiembre, ya él estaba por estos lados. Llegué el 21 de noviembre, el proceso ha sido un poco duro por recomendación de otra persona que nada de conocerme, te digo que dos semanas de conocerme, nos brindó su casa. Nosotros nos mudamos para su casa, nosotros después cuando ya pudimos empezamos a alquilar, a pagar una rienda como tal, pero nos ayudó muchísimo. Me coloqué a regar fichas y todo eso, no estaba embarazada aún. Es un proceso, sí, algo, porque claro, no tienes los permisos como tal para trabajar. Yo trabajo desde la que atiende el teléfono de domicilio solamente los fines de semana. En diciembre fue que me entero que estoy embarazada. A partir del mes de enero, pues encontramos en un centro de atención, que es el Centro Cristóbal Colón, donde me están atendiendo ahorita. Allí, pues el proceso, las trabajadoras sociales, donde me vinculan, donde me hacen todo el papeleo como tal, debido a que tengo pues mi papá que es colombiano, pero estoy en proceso de un registro de mi nacionalidad, para adoptar mi nacionalidad colombiana. Al momento de yo viajar para los días de febrero, que ya pues el tiempo término como tal de mi estadía aquí, tuve amenaza de aborto, no pude viajar, estuve hospitalizada. El colombiano, sí, unos que otros todavía están resentidos con todo aquello que pasó en nuestro país, para con el trato con ellos, pero de igual manera hay otros que no, hay otros que toman, mira, te regalo esto, te regalo aquello, no te preocupes, ¿qué tienes? ¿Tienes corral? ¿Tienes esto? ¿Tienes aquello? Pues uno, no, porque tampoco lo que ganamos es para mucho. Yo trabajo con todo lo que es artesanía y manualidades, y hoy por hoy pues, gracias a Dios, porque aparte de esta bebé yo tengo dos hijos más, tengo dos niños. Entonces yo digo, bueno señor, ya que me diste la hembra, tengo mis manos bendecidas para ser esa, es ahí cuando yo te digo que uno no tiene límites, porque por lo menos yo me he ido que sea las pañaleras, he trabajado. Es, o sea, portarnos bien, el deber ser es brindarnos ese apoyo, es querernos unos a los otros, sin importar, bueno, vengo de aquí o vengo de allá. Querernos unos a otros. En detalle les tenemos las cifras, presten atención. Un estudio arrojó que en los últimos 20 años han llegado a Colombia 900 mil venezolanos a vivir. Según datos de Migración Colombia, en enero de este año entraron al país 47 mil 94 venezolanos, 24 mil 269 más que en el mismo periodo del año 2016. Migración Colombia también registró un aumento de cédulas de extranjería del 211% entre los años 2012 y 2014, con un total de 37 mil 164 cédulas emitidas. A Cali han llegado 6 mil 112 venezolanos entre el año 2014 y 2017, el 26% de los inmigrantes son hombres adultos, el 26% mujeres adultas y el 48% menores de edad. Hasta aquí en detalle la sección de los viernes en 90 minutos. Siga participando en nuestras redes sociales con la etiqueta Opino en 90. ¡Gracias!